¡Nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde! Hoy, las presas del sistema Kutzamala están en su nivel más bajo de la historia. Por eso no tenemos agua. Es por ello que en Atizapán de Zaragoza realizamos acciones como la recuperación de la presa Madín. Entregamos 3.600 tinacos a familias que más lo necesitan. Rehabilitamos 5 plantas tratadoras. Con 25 pipas, transportamos diariamente hasta 600.000 litros de agua. Estamos rehabilitando 36 pozos existentes y perforando 6 nuevos. El cuidado del agua es una responsabilidad de todas y todos. Ahora más que nunca, Atizapán de Zaragoza.